¡Woo! ¡Hola chavales! Aquí estamos en un nuevo vídeo de FIFA 15 Episodio número 4 de modo carrera con la Unión Deportiva Las Palmas Y como veis este partido jugaremos fuera Jugaremos como visitante contra el Real Betis Un equipito, se puede decir, bastante bueno Un equipito fuerte Como veis el Betis está sexto Nosotros estamos séptimo Empate de puntos Estamos empatados con los mismos puntos Este partido sería muy muy interesante Que conseguiremos la victoria Los tres primeros puntos de esta liga Porque tenemos que arrancar los puertes Si queremos llegar a la primera división Y ahí veis a los jugadores de Unión Deportiva Las Palmas Con su segunda equipación Aquí vemos ya a los jugadores Como se preparan para empezar este partido Este partido que necesita la Unión Deportiva Las Palmas Estos tres puntitos Y tenemos a Vicente Gómez Esperemos que este partido Vicente Gómez De un poquito más de su luz, su frescura Ya que siempre es un poquito más revursivo A la hora de algún golito Ahora vamos a ver la alineación de Real Benis Balompié Con Adán, Juan Fran, Bruno, Jordi Figueras, Álex Martínez Indiaye, Xavi Torres, Cejudo, Dani Pacheco, Sergio Rodríguez Y el canario Rubén Castro Y de suplentes tenemos a Molineros A Reyes, Jorge Molina Dani Jiménez Reneya Casado Y Badillo Y para la Unión Deportiva Las Palmas Tenemos a Raúl Ángel A Itami Artírez David García Dani Castellano Javi Castellano Roque Guzmán Hernán Vicente Gómez Y Arajo Y en el banquillo tenemos a Casto David Simón Naotita Alemán Valerón Tanás Drúbal Y Figueroa Aquí tenemos a los jugadores En el centro del terreno de juego ya Esperando el inicio de este partido Que en breves momentos comenzará Y aquí arranca este partido Entre el Betis contra el Ano Deportivo Las Palmas Y Hernán se queda medio dormido en el terreno de juego Falta que va a sacar Roque Roque para Javi Castellano Javi Castellano se va de uno Que bueno Javi Castellano Tira Javi Castellano Para donde el portero Que despeja Saque de banda que va a sacar Las Palmas Con medio de Ángel Ángel para Guzmán Sigue Guzmán Guzmán saca el centro Balón que llega para Vicente Gómez Gol, 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 gol Gol de Vicente Gómez Se esperaba algo de él en este partido Y ahí tenemos el primer gol de la Unión Deportiva Las Palmas Por medio de Vicente Gómez Betis 0 Unión Deportiva Las Palmas 1 Falta que avance la Unión Deportiva Las Palmas Por medio de Ángel Castellano Se lo toca para Roque Roque media vuelta Toca para Vicente Gómez Vicente Gómez en cara a Juan Fran Sigue Vicente Gómez Se viene al centro para Javi Castellano Javi Castellano tira Para donde el portero del Betis Ahí viene balón Roque Roque se gira Roque para Figueroa Sigue Figueroa Figueroa busca el pase Figueroa para Javi Castellano Balón para Zdru Para Zdru Tira Y que mano saca el portero del Betis Ahí tenemos balón para Guzmán Guzmán para Roque Roque para Hernán Ahí se han ido a la Unión Deportiva Las Palmas Hernán para Figueroa Figueroa para Hernán Hernán llega a tirar Hernán Fuera Ahí viene balón Xavi Torres se va de uno Sigue Xavi Torres Se va de Roque Xavi Torres Sigue Xavi Torres Para Rubén Castro Rubén Castro Que tira Gol, 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 gol Gol de Rubén Castro En el minuto 78 Empata este partido el Betis Betis uno Unión Deportiva Las Palmas Uno Córneca va a lanzar David García David García arriba Balón se queda corto Despeja la defensa Balón que recupere Figueroa, Figueroa Gol, 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 gol Vaya golazo de Figueroa En el minuto 84 Que se adelanta Unión Deportiva Vamos en el marcador Vaya, vaya remate De Héctor Figueroa Aquí vemos desde fuera del área Cómo le pega Razo y al primer palo Gol de Las Palmas Betis uno Las Palmas Dos Balón para Figueroa Figueroa se equivoca La recupere Roque Sigue Roque Por banda Tiene solo un compañero La banda lo ha visto Muy bien Guzmán Que va a Pizarria Guzmán Pizarria Va a encarar a Jordi Figueroa Jordi Figueroa Jordi Figueroa Penalti Penalti Que va a ser Jordi Figueroa Esa verdad Ahí va Asdrubal A lanzar este penalti Minuto 89 Asdrubal Tira Y gol, 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 gol Gol De Las Palmas Tres A uno Uno a tres En el marcador La unión deportiva La unión deportiva De Las Palmas Marca el tercer gol De penalti De Asdrubal Y aquí como veis chavales Ya finaliza este partido Con este asustado De uno a tres Rubén Castro Para el Betis Asdrubal Figueroa Vicente Con el futuro de Las Palmas Un buen partido Poniendo deportiva De Las Palmas Y en los datos del partido Vemos como los tiros A fuerza de Las Palmas Han sido más o menos buenos Los del Betis Han estado ahí Más o menos Por fin Las Palmas Tiene un poquito más De frescura Se ha visto un poquito más La jugabilidad del equipo Y bueno chavales Ahora veremos La clasificación de la liga Donde Las Palmas Se coloca Quinto Ahí tenemos a Las Palmas Quinto Por delante de ellos Tiene empate a puntos Al Tenerife Vamos partido a partido Intentando cumplir Los objetivos De mantenernos En esos 6 primeros puestos Y bueno chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Acordaros de darle Usa un like Comentar Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego